¡Oh, Dios mío! ¿Qué es esto? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es esto? ¡Es una erección! ¡Que no! ¡Que es broma! ¡Que es un pedazo de bol de palomitas de The Batman! Los auténticos superhéroes comen palomitas en bols así. Si no, no eres digno. ¡Qué dices de este hombre! ¡Se ha vuelto loco! Muy buenas mis tijotos, aquí es vuestro maestro. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Joder! Yo no sé cómo estoy, la verdad. No sé cómo voy a hacer este vídeo, sinceramente. Ya te aviso, aquí puede salir lo que sea. Lo único que sé es que voy a hablar de The Batman y que eso siempre está bien. En esta crítica sin spoilers te voy a contar cosas que ya sabes seguramente de lo que me ha parecido la nueva película del murciélago protagonizada por Robert Pattinson, a quien en este canal hemos bancado desde el día 1 y que está dirigida por Matt Ripps, que desde hoy es mi p***simo padre. Te dejo en la descripción varias películas y series de DC que obviamente te interesan y otros productos que también hay pa' tu gozo. Aquí no estamos cerrados de mente, aquí nos gusta de todo. Así que mira, yo no puedo más. Liberemos al Kraken, hablemos de The Batman. Pero que no soy Catwoman. ¿Que no soy Catwoman? Voy a que estás, dile hola. Hola. Hoy 4 de marzo en España y en teoría a todo el mundo, ya que en algunos países latinoamericanos, pues a partir del día 2, ya podíais ver la película, malditos cerdos como os envidio, podemos disfrutar de esta versión del hombre murciélago de mano de Matt Ripps. Una película por la que estábamos todos muy expectantes a medida que se iban sacando, ya te digo, promociones y sobre todo trailers y avances de la misma. Creo que queda claro, pero bueno, por si acaso lo repito, para mí Batman es insuperable. O sea, de todos los superhéroes que conozco, es mi favorito. Y sí, ya sé que no es superhéroe, que tiene mucho dinero, pero bueno, es superhéroe para mí. ¡Para mí! También recuerdo que no soy experto en cómics, pero hoy me he leído bastantes cómics de Batman. Como por ejemplo, los más importantes para esta película, que son Año 1 o El Largo Halloween. Dos de los cómics de los que esta película se ha inspirado mucho para representar el tono y el carácter de Batman. Evidentemente no hace falta que te los leas, ¿vale? Pero si te molan y te los has leído, verás muchas cositas en la película de estos dos cómics. Porque este es un Batman como no lo hemos visto nunca antes. Es un Batman oscuro, joven, que solamente lleva dos años combatiendo el crimen de Gotham de forma violenta y con muy poca experiencia. Es un Batman que lo primero que dice en la película cuando se presenta es Yo soy la venganza. Y es que Robert Pattinson demuestra una vez más que es un actor que va más allá de Crepúsculo o de Harry Potter. Joder, tenemos peliculones como El Faro, El Rey de Netflix, El Diablo a Todas Horas, entre muchas otras películas que demuestran que Pattinson no es un actor estancado en un papel y que puede ofrecer muchas más capas de las que podemos esperar. Porque es que si no te has enterado, pues hemos tenido mucha polémica con esta película de Batman. Que si el Crepúsculo no lo va a hacer bien, que si el Batman de Ben Affleck tendría que haber continuado, que si no tiene músculo casi, que no va a dar la talla, bla, 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 y varias mierdas tóxicas más que para mí no tienen ningún tipo de sentido. Pero lo que no tiene ningún tipo de sentido es que en Eneva los gastos de envío sean totalmente gratis hasta el 7 de marzo. ¿No sabes lo que es Eneva? Pues es una página web donde puedes comprar y vender tanto componentes de PC, móviles, consolas, videojuegos, además de poder comprar tarjetas prepago o regalo, tanto en España como en Latinoamérica, de plataformas como la de PlayStation, Xbox, Nintendo, Spotify, Netflix... Hay un montón de cosas que te puedes comprar, de las cuales te recomiendo, por ejemplo, el Den Ring, que es un juegazo que ha salido hace una semanita de escasa y que puedes comprar al mejor precio, y ya te digo, con gastos de envío gratis. Te dejo los links en la descripción a su página web y a su aplicación. Tras ver la película, solo puedo decir que es de esos momentos en la vida donde piensas, joder, qué maravilloso estar vivo y haber podido ver una película tan jodidamente exquisita como esta. Las casi tres horas que dura de Batman se me han hecho cortas. Sí, cortas. Dame una saga de esto. Dame una trilogía. Dame algo, Warner. Por el amor de Dios, apuesta por este Batman. Dale a Matt Ripps lo que pida. O sea, lo que quiera. Me da igual, por el amor de Dios. Dale algo. Vale, me calmo. Ya está. Ya está. Vale, me calmo. Bajo el tono. Lo siento. Para los que hayáis aguantado este maestro vehemente, deciros que llevo en YouTube lo suficiente para saber que mucha gente querrá dar la nota e ir de especial en la vida diciendo algún comentario tan absurdo como que la película le ha parecido aburrida, que se ha dormido o que le ha parecido una peli demasiado larga. Lo puedo entender. Hay trolls en internet y gente que quiere tocar los cojones. Como dijo Michael Caine en la trilogía de Nolan, hay gente que lo único que quiere es ver el mundo arder. Pero yo sé que hay gente que me va a comentar en este vídeo siendo sincera y diciendo la verdad. Yo solo diré que os entiendo porque es que esta película no es para todo el mundo. Y esto no es malo, ¿eh? Ojo, todo lo contrario. Con el velo de blockbuster encima, la película es muy, pero que muy personal. Parece cine de autor con unos efectos especiales cojonudos. Bueno, los pocos que tiene porque es que en general la película casi todos son efectos prácticos. Matt Reeves dirige con mano firme una película sólida que trae a coalición un Batman que yo siempre he querido ver, ¿vale? Con Tim Burton tuvimos un Batman un poco exagerado, muy único y oscuro. Eso está claro. Pero tenía más de Bruce Wayne que de Batman. Era más filántropo que detective. Con Christopher Nolan tuvimos un Batman mucho más terrenal, más realista, por así decirlo, con un tono más de blockbuster, ¿vale? Con unas tramas que eran muy buenas, pero tenía un tono menos sádico y terrorífico que este. Y ojo, Dark Knight a día de hoy sigue siendo una de mis películas favoritas de Batman y de superhéroes en general. Pero es que ahora, lo siento mucho, comparte palco con The Batman. Y no, las de Schumacher no las tengo en cuenta, ¿vale? Jamás tendrían que haber existido. Es que, ¿pa' qué coño tengo que acordarme de las de Schumacher? Para mí, hasta ahora, uno de los Batmans perfectos era el de los videojuegos de Rocksteady de la saga Arkham. Tenemos el Batman Arkham Asylum, el Arkham City y el Arkham Knight. Tres juegazos, que si no te molan los videojuegos, te da igual, pero que si no los has jugado todavía y eres un gamer, te lo recomiendo mucho, porque es que ahí se representa al Batman que yo siempre idealicé. A mi Batman, ¿no? Al Batman detectivesco, con habilidades de combate tremendas, con muchísimos utensilios y gadgets y un carácter magnético y carismático. Ahora puedo decir que Pattinson ha cumplido con todas esas expectativas. La película gira en torno a cómo Enigma, que es uno de los villanos más clásicos de The Batman, caracterizado por sus acertijos y psicopatía, saca a la luz los trapos sucios de Gotham en una trama que, a fuego lento, va dosificándote pistas al más puro estilo Seven de David Fincher. Vamos investigando qué es lo que está ocurriendo en Gotham, en los asesinatos que están aconteciendo y quién es el responsable de que se oculte la verdad. Menciono Seven porque es que hay muchísimo del tono que tiene David Fincher en cualquiera de sus producciones. Una de ellas es Mindhunter, por ejemplo, que es una serie excelente que tienes en Netflix y que te recomiendo muchísimo. Y es que el tono de la película es muy, muy oscuro. Y no porque todo esté en negro, que también en algunas escenas, sino porque hay momentos de puro terror. La presentación de Batman al principio de la película es increíble, tío. La puesta en escena es tétrica, muy seria. Y los asesinatos y escenas del crimen es todo lo que necesitaba del personaje. Porque es que al de Christopher Nolan, para mí, le faltaba esto. Y ojo, es una grandísima historia de Batman, ¿eh? Tiene un buen Bruce Wayne y la trilogía de Nolan, en especial Dark Knight, sigue siendo, a día de hoy, lo más top que hemos visto, ¿vale? Eso todos lo sabemos y lo tenemos claro. Pero no me puedo negar a mí mismo que siempre eche en falta más investigación. Algo más allá de que Batman le pida ayuda a Lucius Fox, como vimos en las películas de Nolan. Aquí hemos tenido pura trama detectivesca, analizando pistas, llegando a conclusiones lógicas y avanzando en una trama que, aunque sea a fuego lento, para mí ha sido interesantísima. No es para nada predecible. Lo único predecible de esta película es que nos iba a gustar sí o sí. Tiene momentos sádicos, violentos, que se salen de todo lo que hayas podido ver de un superhéroe. Es una película donde hay que encontrar a un asesino en serie y tiene momentos muy incómodos. Paul Dano, que es quien interpreta a Enigma en esta película, da lo mejor de sí. Un villano con un trasfondo que yo, sinceramente, banco por completo. Pensaba que, al igual que en Dark Knight, Joker se comió la película, eso es innegable. Y aquí, por suerte, la cosa ha estado muy equilibrada, al menos bajo mi percepción. El villano, ojo, eh, cumple y con mucha nota. Es muy peligroso, lo tiene todo bajo control, pero no le quita protagonismo a Batman en ningún momento, ya que ambos son las dos caras de una misma moneda. Por suerte, Pattinson no solo impone en pantalla, sino que encima consigue transmitir ese carácter tan sombrío del personaje en esta época en concreto que está viviendo. Joder, es que mis expectativas de la película ya eran altas, pero es que las han superado con creces. Me han dado más de lo que yo pensaba que me daría. El traje le sienta a Pattinson de muerte. O sea, el diseño me parece brutal. No sé si lo había dicho alguna vez, pero ya lo dejo claro. El mentón le queda genial, los ojos, las hostias que mete, los gadgets que, aunque sean poquitos, son geniales. Y me encanta la expresión que pone Pattinson cuando está luchando contra alguien. Se nota que es un Batman joven que tiene un largo camino por delante. Es un Batman que es más violento de lo que hemos visto normalmente y mucho más sádico si cabe. Es un Batman llevado por la rabia que tiene que aprender a ser el caballero de la noche que todos conocemos. Y estoy tan excitado porque es que me ha dado más de lo que esperaba. Me ha dado un Bruce Wayne atormentado con un gran trabajo psicológico detrás que a lo largo de la película se va desarrollando con ciertos momentos clave que en mi vídeo con spoilers te contaré con más detalle que me han emocionado muchísimo. Ver a Batman pasándolo tan mal y en la cuerda floja, hostias que ha sido maravilloso. Es como Dark Knight pero mucho más detectivesca. Acordaos que el Joker de Dark Knight tenía alguna cosita de enigma sobre todo cuando se grababa en vídeo matando a alguien. Para mí quizás lo más negativo de la película por sacarle algo que si no soy demasiado fan es que hemos visto muy poquito a Bruce Wayne. En casi todas las escenas que vemos de él sale alicaído, dubitativo, dolorido emocionalmente y con una carga psicológica muy fuerte encima. Como te digo, lleva dos años siendo Batman. Y en la propia película Bruce Wayne nos va narrando cómo ve Gotham actualmente y cómo se desarrollan los hechos. Lo que le da todavía más ese toque de cómic que te mencionaba antes. Pero es que más allá de eso poco más de Bruce Wayne hemos visto. No vemos nada del filántropo ni de ese seductor heredero de la fortuna de los Wayne lidiar con esos tejemanejes de su imperio en Gotham. Tampoco me molesta realmente, ¿vale? Ya que aunque Batman sea Bruce Wayne en esta película es más Batman. Supongo que si deciden hacer una secuela que tal y como acaba la película tienen que hacerlo sí o sí veremos este lado que te estoy comentando. Pequeña corrección del maestro de la edición. Matt Reeves en la premier de The Batman comentó que estaban ya pensando en una segunda parte. El Batmobile me flipa. Sí que es cierto que es muy Fast and Furious solo faltaba ahí Dominic Toretto para hacer carreras con Pattinson y todos tenemos claro que el de Tim Burton sigue siendo el mejor Batmobile que hemos visto en pantalla. Pero es que joder este V8 tan potente y con ese motor rugiendo como una bestia yo que queje que te diga a mí me ha flipado y hipnotizado. Puedo entender que haya gente a la que le guste un Batmobile más estilizado pero es que este Batmobile representa a este Batman. Un Batman contundente rápido y rabioso. Andy Serkin se interpreta a Alfred un Alfred que no ha parecido tanto como yo esperaba pero que sigue siendo pieza fundamental en la vida de Bruce Wayne y de Batman ayudándole evidentemente a conseguir llegar a una conclusión lógica de estas pistas y donde me ha faltado quizás verle un poquito más en acción curando a Bruce Wayne de sus heridas o dándole más consejos de los que ya da en la película. Es como que Alfred me ha funcionado pero quería ver más de Alfred. Aún así ya te digo como la película tiene pinta de que puede continuar oye a mí me funciona y si lo desarrollan más bienvenido es. Zoe Kravitz es Selina Kyle Catwoman y me ha encantado. Pensaba que sería una secundaria sin más pero tiene un peso en la trama enorme donde además descubrimos un poquito más de su pasado lo que permite que veamos algo más allá del personaje de Catwoman. Zoe es una muy buena Selina Kyle es magnética sexy fuerte y misteriosa más no poder. Quizás ha habido algún momento donde yo no he entendido ciertas decisiones del guión pero en general es un muy buen personaje que aporta y no resta. Colin Farrell es Oswald Cobblepot aca el pingüino otro de los villanos de la película que ha cumplido con un maquillaje que me parece increíble. Quiero recordar a quienes estuvieron conmigo en la primera DC Fandom donde se presentó el tráiler de esta película que yo reconocía a Colin Farrell al momento y eso que se veía súper oscuro y llevo gafas de sol y digo esto porque es que ni su propio hijo reconoce a su padre maquillado. Adóptame Colin Farrell Para quien no lo sepa el pingüino es uno de los villanos más veteranos de Batman y siempre ha tenido un papel fundamental en muchas de las historias del murciélago. Me habría gustado ver un poquito más de Oswald pero está claro que como han comentado que el pingüino tendrá su propia serie spin-off que se estrenará en HBO Max queda claro que en The Batman 2 quizás le vemos después de que hayan desarrollado mucho más su historia en esta serie todavía sin fecha por cierto. Creo yo que sería un muy buen pingüino que como lo se conocéis a Batman sabéis que es un mafioso muy clave en la historia de Gotham y también del hombre murciélago. Jeffrey White interpreta a Jim Gordon el policía incorruptible de Gotham que siempre ha sido un compañero de batallas de Batman y su apoyo para lidiar con la policía y esa tensión que hay con el murciélago algo muy bien representado en esta película. Quizás es el personaje con menos desarrollo que tiene en la trama pero aún así ha cumplido su función a la perfección. Confío sinceramente en que tendrá muchas oportunidades en un futuro sobre todo en esa serie que ya se está gestando centrada en la policía de Gotham titulada Gotham Central. Si no me equivoco se va a inspirar en Batman año 1 en como Batman y la policía empezaban a colaborar juntos y por ende a rozarse bastante como pasa en esta peli. En mi opinión personal me ha faltado un poquito más de la trama familiar de Jim sobre todo para conocer a su hija Bárbara y los problemas que siempre suele tener por trabajar demasiado en la poli pero entiendo que habrían sido ya demasiados personajes en la historia. Ya veremos a Bárbara en su propia película titulada Batgirl que lastimosamente será con otro Batman y no con este. Yo solo puedo decir que el final no me lo esperaba que seguramente muchos van a salir del cine extrañados pero yo salgo emocionado emocionado de ver como Matt Rips le ha echado dos cojones y nos ha dado un Batman más detectivesco joven inexperto que tiene muchas cosas que aprender y que tiene un concepto de la justicia por desarrollar. Vemos una Batcueva en sus inicios sucia desordenada muy joven porque es que esta película es el principio de algo que funciona como una historia independiente de la que todos queremos algo más queremos ver como crece y evoluciona pero aún así entiendo que no es una película para todo el mundo sobre todo por el tono que tiene técnicamente Dios mío o sea la banda sonora es excelente no lo siguiente Michael Giacchino lo borda por completo o sea te da epicidad cuando tiene que dártela te da angustia cuando tienes que pasarla te da ritmo cuando tiene que haber ritmo el tema principal de la película ya ha quedado en mis oídos para siempre como lo fue en su día las de Tim Burton y las de Christopher Nolan sinceramente un maldito 10 la fotografía por otro lado también es brutal o sea la forma en que Matt Reeves ha dirigido esta película me parece sublime o sea los planos tan cercanos estáticos en otros momentos muy contemplativos en otros es que hay planos que básicamente son un maldito poema visual que te explican muchísimo con nada y hay uno del final de la película con una bengala que mira tengo unas ganas de hacer el vídeo con spoilers que ni te lo imaginas la Gotham que vemos en esta película me parece genial eso sí jamás me iría a vivir ahí ¿vale? ya no solo por la delincuencia sino porque está todo el maldito día lloviendo estos Gotham o Londres ¿qué pasa aquí? yo sinceramente creo que este Batman es el Batman que muchos queríamos ver pero no el que todos querrán recordar sé que mucha gente espera algo mucho más blockbuster y se va a encontrar con una película de terror ya te lo digo Batman es el protagonista y testigo de horrores inimaginables de una historia magnética que trabaja el concepto de la justicia de una forma fantástica que no trata al espectador como un gilipollas yo amo las películas que me tratan con este respeto además en este pequeño corte que es que estaba editando y se me ha olvidado dos cosas que decirte la primera hay una escena post créditos al final de todos los créditos de la película así que si quieres descubrirla tendrás que esperarte a que acaben eso sí es una escena que a mí me ha parecido graciosa pero tampoco es algo súper importante como puede ser lo que muestran en alguna de las películas de Marvel preparando el próximo evento o historia por otro lado también decir que hay un cameo en la película que en mi vídeo con spoilers te voy a comentar más detalladamente lo que pienso de él pero aún así ya te digo me ha funcionado muchísimo y espero sinceramente y repito que quiero que la Warren apueste por este Batman y algo más porque de verdad esto promete y mucho como indica mi sudadera quédate con el Batman que tú prefieras porque es que hay muchos a elegir yo en lo personal añado a Battinson a mi lista de los mejores actores que han interpretado a uno de mis superhéroes favoritos creo que el desarrollo que tiene este Batman es todo lo que necesitaba en esta vida si apuestan por una saga centrada en este Batman yo la compro por completo y bueno gente hasta aquí mi crítica sin spoilers de The Batman espero que te haya gustado si ha sido así déjate un buen like y si no échalo a los leones que es que me suda los huevos ya te lo digo o sea me da igual he salido tan entusiasmado del cine que ahora mismo estoy en una maldita nube o sea tengo unas ganas de volver a ver la película que no te lo puedes ni llegar a imaginar o sea increíble muchísimas gracias a mis Patreons y miembros de Youtube por su apoyo incondicional links en la descripción por si quieres ser un mecenas con derechos y apoyar al canal ahí a tope de power y lo más importante gente un beso cuídate mucho y nos vemos en el siguiente obviamente suscríbete y dale al like suscríbete y dale al like suscríbete Gracias por ver el video